Música Ay, amar, qué lindo es vivir la vida así, ponerte cerca de mí, ponerte con promesión Mis ojos son para quererte, son para adorarte por la eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte por la eternidad Me necesito de mi vida, te quiero también, me necesito de mi vida, a mi amor Me necesito de mi vida, te quiero también, me necesito de mi vida, a mi amor Me necesito de mi vida, te tengo en mi corazón ¡Así! Música 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 Cuando me miro, siento la verdad, tus ojos de sincero, la felicidad, la luz de tus ojos y la hermandad, lindas rosas que florecerán Música Bueno, bueno, la gente que está gozando con la mano arriba, con la mano arriba, ¡sabrosura! ¡Dené! ¡Sudo pa' ti! ¡Sabroso, sabroso! Música 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 Y contigo, Gretanino, Miguel Ángel Zul, y su marido de orquesta Música 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 Loco, 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 loquita fuerte, 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 fuerte Loco, loco, loquita fuerte, fuerte, fuerte Música Yo que vivo enamorando de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Música 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 Te quiero estar infinito Música Yo que vivo enamorando de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Música Música Te quiero estar infinito Loco, 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 loquita fuerte, fuerte, fuerte Ocho, loquita fuerte, fuerte Ay, loco, loco, loquita fuerte, fuerte, fuerte Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero y siempre por cierto, eres la razón de no existir Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de decirte Loquita por ti, loco, loquita por ti, siempre por ti Lo coloco, loquita por ti, mamacita Y yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y eso es, Miguel Ángel Zul, por ti No vuelvas más, ya no te quiero ver, te he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelves más, nunca más No quiero el dueño de mi corazón, no creo más en todo su amor Mentirosa 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 No vuelves más de aquí, nunca más Pa' mi corazón Mentirosa 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 Cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa Ni me te reías y te ponías en mi gran amor Mentirosa Y yo te creía, me destrozaste mi corazón Me enteas, y yo te creía, me destrozaste el corazón No te enteras ¡Eso, ey! ¡Mira la atención! ¡Oye, hombre! ¡Toblarito! 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 Gracias.